Soy Saúl Martínez Horta, soy neuropsicólogo, tengo la suerte de trabajar en un maravilloso hospital en torno a las enfermedades neurodegenerativas y nadie me ha enseñado más cosas en esta vida que en mis pacientes. Hola Saúl, gracias por estar en Vidas Ajenas. Muchas gracias a vosotros. En tu libro Cerebros Rotos empiezas con una historia que a mí me conmueve y creo que nos puede ilustrar un poco cómo funciona la memoria y las emociones, que es la historia del hombre y los goleros. ¿Crees que vale la pena hablar de ella y luego de la memoria? Por supuesto, es una historia preciosa. Ese personaje, en el libro lo convierto en un personaje, pero en mi vida es un individuo que lamentablemente además falleció tal y como era previsible y lamentablemente la mayoría de los casos que yo llevo tienen este tipo de final. Por eso es muy importante, más a el proceso que hacemos de diagnosticar, de entender lo que está pasando ahí, darle como un significado a estas vidas que a fin de cuentas se están de algún modo difuminando. Y para mí dotar de sentido, incluso la tragedia, la demencia, a través de la anécdota que voy a contar de este personaje, pues es algo que de algún modo me satisface y me hace pensar que todo el entorno le está sirviendo de algo lo que está sucediendo. Este era un hombre que desarrolló una enfermedad neurodegenerativa poco conocida, de la que podremos hablar en algún momento, pero a efectos prácticos, además de un deterioro cognitivo que afectaba a múltiples esferas de su vida, su memoria se fue deteriorando hasta el punto que era incapaz de reconocer a la mujer que tenía a su lado, que no era otra que su esposa, que le había estado acompañando en sucesivas visitas. La última vez que yo le vi, porque luego falleció, estaba radiante y eso me llamaba muchísimo la atención. Radiante en el sentido de que estaba tranquilo, estaba con una expresión de alegría. En ocasiones nuestros pacientes parece que están contentos y es un síntoma, es un trastorno del control de los músculos de la cara que hace que aparezca una especie de sonrisa peculiar que le llamamos sonrisa sardónica y en ese caso no era esto, ese hombre estaba feliz. Desde ese mundo, bueno, parcialmente desintegrado. Era inexplorable, no tenía ni siquiera ningún sentido intentar ahondar en lo que ya sabíamos. En algún momento su mujer me dijo, es devastador darme cuenta de que ya no sabe ni siquiera quién soy. Y estas últimas semanas lo que he estado haciendo es llevarle a un hotel, eran de Canarias, a un hotel de allí, a escuchar boleros donde él me llevaba cuando éramos jóvenes. Y mientras está escuchando los boleros, pues él está pletórico, ¿no? Aún se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo. Y entonces la mujer me dice, y es muy curioso porque el otro día me pidió matrimonio. Claro, yo sabía que ese hombre no sabía quién era la mujer que tenía al lado. Entonces le pregunté, oye, te veo muy feliz, ¿no? ¿Quién es esta persona que está aquí? Dice, no lo sé. Y dice, pero me está diciendo que le has pedido matrimonio. O sea, es algo muy relevante, ¿no? Y ni siquiera sabes cómo se llama. Y entonces ella me dijo, no lo sé, pero sé que es la mujer de mi vida. Claro, eso fue de una intensidad inmensa. Porque es evidente que esa intención de querer estar con esa persona no nacía de un evento anecdótico de hace cuatro días, me están llevando a unos boleros. Nacía desde la plena inconsciencia, fruto de la demencia, de toda una vida al lado de esa persona. Esa persona era la mujer de su vida. Y para su mujer eso suponía una dicotomía en donde lo he perdido, pero lo sigo ganando cada día porque sigue enamorado de mí. Entonces me parecía de una potencia bestial. Y como decías a modo de introducción, hacía una pincelada del papel que juega la emoción en la memoria. Y también dices, bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, te quiero decir que en tu libro se nota el cariño con el que se tratan los pacientes. Y ahora cuando dices que todavía se te ponen los pelos de punta, desde luego que sí. Quiero seguir con la memoria. Porque tú en algún momento explicas que lo que sabemos del Alzheimer es muy poco. Y lo que sabemos de la memoria también. Que es, nosotros lo asociamos a despistes, ¿no? Pero es mucho más. ¿Hay una serie de mitos alrededor de esa enfermedad? Bueno, hay una serie de mitos alrededor, ya no solo del Alzheimer, sino de las enfermedades del cerebro, especialmente cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas. Todo el mundo piensa en el Alzheimer. Y cuando la gente piensa en el Alzheimer, todo el mundo piensa en problemas de memoria. Y además, en un tipo de problema de memoria. Si yo le pidiese a alguien, simula que tienes Alzheimer, yo sé cómo lo teatralizaría, ¿no? ¿Qué es lo que haría? La realidad es que en enfermedades neurodegenerativas hay muchísimas. Y cada una de ellas, atendiendo a las particularidades del dónde y el cómo sucede el daño en el cerebro, adquieren una forma distinta. Y, por supuesto, muchas de ellas no tienen nada que ver con el trastorno de la memoria, tal y como lo vemos habitualmente en el Alzheimer. Y digo habitualmente, porque también la enfermedad de Alzheimer tiene lo que llamamos muchos fenotipos clínicos, donde es cierto que el más frecuente adquiere las características de un profundo trastorno de lo que llamamos memoria episodica, pero hay muchas otras formas de enfermedad de Alzheimer que no tienen nada que ver con un trastorno de la memoria y que afectan a otros procesos. Y eso, ¿por qué es relevante que consigamos educar a la gente en torno a esto? Porque así como los problemas de memoria, los despistes, se han vuelto como en un trigger de alerta, hay muchos otros problemas cotidianos que pasan desapercibidos, porque no se les dota de esa calidad de posible síntoma. Cuando en realidad las enfermedades del cerebro pueden comprometer la memoria de muchas maneras, la memoria es muchas cosas. Pueden comprometer el lenguaje, la capacidad de operar con números, la capacidad de procesar o elaborar la música, la forma en que camino, pienso, siento, me motivo, comprendo el espacio, muchas, muchas otras cosas. Y ahí tenemos que, de algún modo, conseguir que la población más frágil o a más riesgo, que es la población mayor, también aprenda a reconocer estas señales. Cuando cojo por primera vez el libro Cerebros rotos, la primera pregunta que me viene es, ¿un cerebro se rompe? Un cerebro se puede romper metafórica y literalmente hablando. Literalmente un cerebro se rompe cuando padece un traumatismo. La fractura del cerebro como daño sobrevenido existe. Pero yo utilizo mucho el concepto cerebro roto como metáfora de lo que sucede en el contexto de una infinidad de procesos que, en esencia, lo que hacen es dañar un órgano, un sistema extraordinariamente complejo, que si deja de funcionar tal y como ha sido, de algún modo, concebido por la evolución, la biología, el aprendizaje, etc., da lugar a una serie de fenómenos, les podemos llamar síntomas, que pueden adquirir una forma muy espectacular y que son la consecuencia de que un cerebro literal o metafóricamente se ha roto. Y voy al principio, Saúl. ¿Qué es la neuropsicología y cómo llegas tú a ella? La neuropsicología es una disciplina que tampoco es que sea muy, muy, muy reconocida, pero que existe desde hace muchísimo tiempo. Y para explicarla tenemos quizás que orientarnos en qué es en realidad la psicología. La psicología también está muy mal comprendida. La psicología no va de una persona con problemas que habla tumbada en un diván mientras otro escucha. De hecho, eso no es ni siquiera psicología. Ni va de escuchar problemas. La psicología es una disciplina, es una ciencia que estudia la conducta humana. Y la estudia desde múltiples ópticas atendiendo a que hay una infinidad de factores que contribuyen a la forma que adquiere la conducta humana. Por ejemplo, la sociedad. La forma en cómo está constituida la sociedad tiene un efecto en nuestro comportamiento. Por eso existe la psicología social. En el ámbito del deporte, el rendimiento es conducta. ¿Qué factores hacen que un deportista de élite fracase o no? Tienen que ver con algo psicológico. El contexto de los problemas de salud mental y de la patología psiquiátrica y una psicología clínica. Y entre todos esos factores hay uno que es incuestionable, que es el cerebro. El cerebro humano juega un papel crítico en la construcción de la conducta, del comportamiento humano. Por lo tanto, estudiar, al igual que se estudian otras variables, estudiar lo que hace un cerebro, cómo un cerebro contribuye a la conducta, forma parte de un aspecto de la psicología. La neuropsicología se centra en un aspecto muy particular de esto, que es cómo un cerebro que se rompe explica la conducta que aparece o al revés, cómo una conducta que yo observo, que adquiere una determinada forma, me explica, me cuenta algo de lo que le ha sucedido a un cerebro. El estudio de la relación entre la patología cerebral y la conducta alterada y viceversa es lo que hace la neuropsicología. Y se convierte en la herramienta necesaria para, en un contexto clínico, evaluar qué es lo que probablemente explica lo que le está pasando a esta persona. Para que luego, cuando se despliegan todos los elementos necesarios para el proceso diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa, en la que participa la neurología, la radiología, etc., hay un elemento de peso que es qué nos cuenta la neuropsicología de lo que está ahí sucediendo. Y esto es, en esencia, la neuropsicología. Yo suelo describirla como que somos arqueólogos de la disfunción del cerebro y cómo se expresa en la conducta. O sea, nosotros rebuscamos en los signos, en lo que sucede, en el cómo habla, en el cómo falla, en el cómo resuelve este problema que le planteo, entendiendo cómo funciona un cerebro para ver esto que estoy viendo aquí, qué me explica de este sistema. Esto para mí es hacer neuropsicología de verdad. Y el mejor de los casos es llegar a una explicación. Esto está sucediendo porque está pasando X. ¿Y yo cómo llevo a la neuropsicología? O sea, algo que he explicado muchas veces. Yo era el peor de los estudiantes que han existido sobre este planeta, uno de los peores, podría ser presidente de la asociación de alumnos con TDAH que no prestan atención, que se portan fatal y que suspenden absolutamente todo. Nunca me consideré una persona poco inteligente, pero soy una persona que no era capaz de organizarme. Tenía otros intereses como andar en monopatín o irme a hacer surf o cosas así, que es lo que realmente me gustaba. Y eso me condenó, me condenó en gran medida a un fracaso continuo en la escuela, muchos problemas con mis padres, con los profesores. Nunca tuve problemas de conducta muy relevantes, pero sí que no era el chaval que le van a dar un premio al... Pero eso me generaba muchísima frustración en realidad, porque yo tenía un entorno que no se parecía a mí en cuanto al rendimiento, que iba evolucionando. Y yo veía, siendo muy crío en realidad, que no tiraba hacia adelante. Además yo me crié en una familia donde todo lo que tiene que ver con lo intelectual, con la lectura, etc., pues está como muy presente. En un momento determinado, en un verano, mi padre, que tenía una biblioteca inmensa, me prestó un libro, me dijo, léte esto. Y era un libro sobre casos clínicos en neurología, que lo escribía un neuropsiquiatra de Londres. Y eso fue una revolución, pero una absoluta revolución. Y esto lo explico siempre exactamente igual, porque la historia es exactamente así. Es decir, el contexto en el que yo crecí, donde como digo, pues era como muy ilustrado, se planteaban muchas cosas, ¿no? A mí me hacía pensar mucho. Y no obtenía respuestas a muchas de las cosas que yo me planteaba, gracias al diálogo que había en ese contexto. Y de pronto, toparme con la patología del cerebro y el aspecto que adquiere en el ser humano, era como, ostras, es esto. O sea, desde aquí hay un lugar desde donde comprender y explicar cosas que a priori me parecen fascinantes. Y se convirtió en una absoluta obsesión. O sea, de pronto, había un motivo. Yo tenía unos 16 años por ahí. Había un motivo. Y eso provocó un cambio natural. De no abrir un libro en mi vida, a abrirlos porque había un motivo. Yo tenía que estudiar eso. Y yo no sabía si tenía que ser biólogo y neurocientífico, o médico, o neurólogo, o neuropsicólogo. Yo no lo sabía. Pero sabía que el camino era hacia la clínica de la patología neurológica y cómo eso se expresa en la conducta. Y esa obsesión, una obsesión benigna, además de suponer un cambio dramático en mi forma de funcionar en la escuela, pues trazó un plan en mi vida que tenía una serie de etapas muy bien definidas. Yo tengo que estudiar esto para llegar a esto. Y luego que se nutría de fantasía. Yo necesito trabajar en un gran hospital y yo quiero ver este tipo de casos. Y lo fui consiguiendo todo, sorprendentemente, absolutamente todo. Entonces era tan reforzador para mí. Y se parecía tanto a lo que yo quería, lo que me iba encontrando, que de pronto estaba inmerso en un mundo que era fascinante. Y es al cual le he dedicado toda mi vida. En realidad, y le dedicaré toda mi vida. Has mencionado el TDAH y yo me preguntaba, ¿lo hemos banalizado? Lo hemos banalizado, lo hemos simplificado y sobre todo lo hemos explicado mal. O sea, yo siempre digo, hay varios puntos aquí importantes a tener en cuenta. El TDAH existe. Es un síndrome del neurodesarrollo con unas características propias, con una neurobiología bien conocida propia, con toda una serie de elementos. Eso no significa que una persona no pueda exhibir síntomas como los del TDAH como consecuencia de otras cosas. Y que no todo lo que parece un TDAH es un TDAH, por supuesto. Igual que eso tampoco significa que no haya muchos profesionales que sobrediagnostiquen o etiqueten de TDAH cosas que no son un TDAH, por supuesto. Pero el TDAH como tal existe. Pero, insisto, no se ha explicado bien. Y quizás lo peor que se ha hecho con este síndrome es el nombre que se le ha puesto. Es algo que concluye que lo que sucede es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad es una definición muy superficial de la entidad. Es un síndrome que como consecuencia de lo que sucede da lugar a problemas de atención. Puede dar lugar a problemas de hiperactividad y de impulsividad. Pero eso es una consecuencia de la forma en cómo disfuncionan una serie de procesos de base que no permiten que el individuo despliegue de manera correcta por ejemplo la atención en determinados contextos. Porque cualquier persona con TDAH en otros contextos es capaz de desplegar unos niveles de atención, de alerta y una profundidad de procesamiento cognitivo inmenso. Por lo tanto ahí hay una serie de quizás no tanto una banalización como tal sino una mala comprensión. Pero posiblemente sí que hay una cierta banalización cuando no se toma en serio las implicaciones de lo que es un TDAH entendiendo por implicaciones muchos factores. Yo he tenido muchas veces el debate con padres y con adultos de medicar no medicar y que se me cuestione profundamente. Yo siempre explico una cosa mira cuando yo tengo claro que lo que tenemos delante es un TDAH cuando yo tengo claro que eso está causando una repercusión en la vida de un chaval de un adolescente o de un adulto me da igual yo no trabajo con niños pero entiendo mientras estamos discutiendo sobre si el TDAH se lo han inventado las farmacéuticas hay una persona que está sufriendo. Entonces yo siempre digo mira esto lo yo creo que merece la pena ser un poco pragmáticos en ese sentido ¿no? Si yo tengo la mínima impresión de que por A por B o por C un individuo sufre y el TDAH provoca un sufrimiento en forma de frustración de fracaso aquí se trata de no condenar a un individuo capaz al desastre de modo que si banalizar el TDAH es pasar por alto que hay individuos que lo sufren y que en cierta medida si no lo gobiernas pones en riesgo una vida no una vida en el sentido de perder la vida sino en el sentido de no haber podido aprovechar las oportunidades porque has fracasado antes de llegar hombre pues ahí nos hemos equivocado profundamente. Eso no significa que tengamos la pretensión de etiquetar como patología mental al primer chaval movido que pasa por delante nuestro y si hay profesionales que lo hacen hay profesionales que trabajan mal pero esa no es la intención. Me intriga la forma de llegar a un diagnóstico cuando tú hablabas de arqueología claro estamos hablando como de enfermedades invisibles que se expresan a través de conducta creo que dices en algún momento que con frecuencia los pacientes pueden negar esos síntomas y como en el caso de Javian otra historia que cuentas aparentemente todo parecía bien ¿no? Entonces ¿cómo llegas a un diagnóstico? porque nuestro rol de arqueólogos va de la mano de un rol de Sherlock Holmes y es un Sherlock Holmes que observa al mundo con unas gafas muy específicas y es unas gafas a través de las cuales puedes ver cosas que los otros no pueden ver y esas gafas las tenemos todos desde la experiencia las cosas que tú sabes las personas que están controlando el sonido las cámaras hay un conocimiento al cual yo no puedo acceder y yo no lo estoy viendo en mi ámbito yo tengo un conocimiento yo tengo un modelo de cómo son ciertas cosas y cuando yo observo al mundo en este caso al paciente a su conducta soy capaz de ver elementos que coinciden de algún modo encajan con unas piezas que yo tengo incorporadas y esos elementos que encajan con estas piezas conforman una pieza más compleja que cuando la sabes componer desde el conocimiento esa pieza es algo que lo puedes reconocer no es una simple pieza de puzzle o de lego sino que es una construcción que de pronto es un camión ¿vale? en mi caso esa construcción de pronto es esto es una enfermedad de Alzheimer sin duda o esto quizás no el diagnóstico etiológico de la enfermedad esto que está sucediendo aquí esto es una confabulación este recuerdo no existe porque lo estoy viendo así 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 claro eso implica saber muy bien cómo funcionan estas cosas ¿no? o sea qué aspecto tiene la memoria cuando falla de un modo pero no de otro y hay una cosa aquí muy relevante que convierte este trabajo en algo especialmente complejo al inicio de las enfermedades que es que no hablamos de un todo o nada obviamente es muy fácil reconocer cuando alguien tiene un problema neurológico plenamente instaurado aquí hablamos de cuando las cosas son de una sutileza y que incluso la persona no es capaz de transmitir y muchas veces ni siquiera la familia tienes que guiarte por esas señales o casi reflejos que dentro de ti tienen un sentido tienen un nombre tienen una forma y dan un significado y además del conocimiento y estos indicios sutiles que puedes ir captando ¿qué papel tiene la empatía en todo este proceso? para mí un papel fundamental y es un papel que no se enseña y digo para mí porque posiblemente no es un papel totalmente necesario yo conozco muy buenos profesionales que desde mi punto de vista tienen unas habilidades empáticas parecidas a la de la zapatilla que llevo y a pesar de ello hacen muy bien su trabajo pero yo creo que la empatía te abre una puerta adicional a un mundo infranqueable de otra manera que es el acceso a la mente de otro individuo o sea yo no tengo manera pero le haces una resonancia a mí una foto de un cerebro a no ser que sea algo muy obvio no me cuenta nada yo necesito saber cómo está funcionando la conducta observable es el producto final de una secuencia complejísima de procesos esos procesos no los puedo ver entonces tenemos que recopilar información de absolutamente todos los lados y uno de ellos es intentar de algún modo conectar con lo que está sucediendo allí con la persona que lo padece con la persona que te lo cuenta eso te provoca una serie de emociones y de sensaciones que le dan como un valor una validez a lo que está sucediendo paralelamente yo creo que la profundidad con la que nos enfrentamos a los retos en esta vida en general depende y mucho del tipo de sensación que precipita que promueve ese reto en concreto a mí la empatía que siento hacia las personas que atiendo y que me nace de forma natural de algún modo me obliga a encontrar una respuesta y esto no es en plan voy de héroe yo lo digo así muchas veces yo a veces salgo roto pero es mi forma de ser y a veces me han preguntado ¿cómo lo hacéis para no sufrir? para no llevaros a casa y yo siempre digo no, yo me lo llevo todo a casa el tema es cómo aprendes a gestionarlo pero no solo me lo llevo es que yo necesito sentir eso para poder hacer bien mi trabajo y te aseguro que nadie te enseña a funcionar así y nadie te enseña a lidiar con las consecuencias de desplegar empatía en entornos a veces tan grotescos tan complejos como estos pero creo que es profundamente necesario hay cosas que has tocado que me gustaría recoger más adelante una parte que me ha conmovido por mi historia personal es sobre la vejez dices que no normalicemos la tristeza en la vejez ¿qué no estamos entendiendo de la vejez? varias cosas una que para mí es trascendental es que el deterioro cognitivo no es un evento previsible no es un evento normal por el mero hecho de envejecer la gente es ¿el abuelo tiene Alzheimer? no, no tiene Alzheimer el abuelo se ha hecho mayor esos son los dos únicos escenarios está mayor está senil envejecer impone una serie de cambios en la biología y en muchos otros aspectos de lo que somos lo cual supone un riesgo sobreañadido que nos pasen cosas asociadas con la edad por supuesto y una de ellas es la probabilidad de que se desarrollen enfermedades que típicamente se asocian con la edad como son las enfermedades neurodegenerativas pero el envejecimiento no es una enfermedad es un proceso biológico durante el cual suceden cambios a menos obviamente pero esos cambios no deben traducir en una manifestación clínica un trastorno cognitivo un trastorno de la conducta de la memoria del afecto de lo que sea no lo explica es lo normal por hacerse mayor no aquí está pasando algo normalizar esto tiene una consecuencia terrible que es negligir cualquier opción de hacer algo con esto es normal está mayor no pasa nada y luego hay otro escenario en paralelo que va con la pregunta que me decías parece que no se nos olvida a veces que la gente mayor también sufre más allá de lo normal de ese le ha roto una pierna las personas mayores arrastran toda una existencia con sus éxitos fracasos suelen convivir con la muerte de sus seres queridos cada vez más frecuente y tienen una vida mental como la tiene la gente adulta la gente joven los adolescentes y los niños y eso les lleva a que tienen una actividad psicológica y hay muchísimas personas mayores que viven que conviven en la más absoluta de las tristezas y casi diría también a veces del abandono un abandono no necesariamente físico un abandono por negligencia emocional un abandono por he normalizado todo esto he normalizado su problema de memoria he normalizado que está triste se jubiló está muy sola tiene su huertecillo y ahí pasa el tiempo con perdón venga no me jodas es para mí o sea casi un delito el desbalance que hay en cuanto al esfuerzo que desplegamos para el abordaje de los problemas afectivos en las personas jóvenes y el abandono al cual sometemos las personas mayores problemas afectivos que en muchos casos son en esencia al mecanismo que explica o que exacerba los problemas cognitivos que vemos personas que les resuelves total o parcialmente un cuadro depresivo y que su estado cognitivo mejora de una forma flagrante ¿no? y si no me da igual y si su estado cognitivo no mejora de una forma flagrante si no te voy a poder curar que menos que al menos tenga una vida feliz a mí me parece eso vamos de cajón pero cuesta mucho que se entienda a todos los niveles incluso a nivel médico también hay una serie de falsas creencias sobre sobre la tristeza no solo la tristeza la jefe sino sobre la depresión ¿no? dices algo en tu libro yo me muevo entre la fascinación lo terrible y el humor hay una parte de humor que dices no le decimos a un diabético que no te suba el azúcar pero si le decimos a una persona que tiene depresión venga anímate venga anímate o no es para tanto ¿no? desde el punto de vista de la neuropsicología ¿qué es la depresión? a ver recopilando un poco esto que dices para situarnos aquí hay hay una cuestión que durante mucho tiempo casi se ha convertido en un debate más filosófico que otra cosa ¿no? que es ¿qué son los problemas psicológicos? ¿qué hay de base en ellos? etcétera ¿no? y aquí hay casi te diría más en el ámbito académico que en otros escenarios pues todo un debate que lleva muchos años ahí enfrente debemos ser coherentes le llamemos trastorno o le llamemos oso panda me da igual hay una realidad que experimentan algunos individuos de una forma muy plural que podemos simplificar para entendernos como trastorno depresivo como trastorno de ansiedad me da igual que guste o no guste el concepto de trastorno lo llamamos así porque interfiere en la vida de una persona porque le afecta porque le causa daño por eso digo le podemos llamar como queráis pero es lo que es y con independencia de si la causa última reside en un cerebro es evidente que algo está sucediendo en el cerebro acompañando y en cierta medida sustentando ese tipo de síntomas esta idea que cuando la explicas la razonas la ejemplificas pues puede parecer muy obvia cuesta mucho que case porque cuesta mucho que se relacione muchas veces lo mental con lo orgánico nosotros a no ser que alguien me demuestre lo contrario en algún momento hasta donde yo sé somos un producto de la biología y si hay algo más lo veremos pero yo sé que al menos seguro somos un producto de la biología y nos suceden cosas que obedecen a las leyes de la biología tal y como estamos hechos cosas que como por ejemplo si se desinfecta una muela termina por doler independientemente de que la muela se haya infectado porque hemos comido muchos caramelos y no nos hemos cepillado los dientes que eso sucede fuera de nuestra biología pero biológicamente ha habido una secuencia de acontecimientos sería bastante absurdo si me duele muchísimo no tomarme algo para el dolor de muelas igual que sería bastante absurdo que si encima sé que el dolor es secundario de una infección porque tengo una muela estropeada porque como mucho azúcar no curar la infección y no modificar mis hábitos para que no se vuelva a repetir pero en la punta me está doliendo mucho la boca me tomo algo punto pues si entendemos las reacciones ya no solo las enfermedades mentales sino determinados sucesos psicológicos que persisten en el tiempo que son desagradables que duelen si los entendemos como una consecuencia de algo que sucede en el organismo sí pero lo ha causado un evento externo sí coño perdón y el no cepillarse los dientes también pero hasta qué punto te está interfiriendo ostras ¿por qué no aplicamos el mismo razonamiento pragmático orientado simplemente a minimizar el sufrimiento y por qué muchas veces sin acceder al conocimiento ya no al razonamiento al conocimiento científico que tenemos ¿por qué no lo utilizamos para disponer qué es lo mejor que podemos hacer más sea de las opiniones filosóficas o los debates estériles de VAR o de personas bueno pues que están convencidas de saber cosas a las cuales el 99% de los científicos no hemos accedido pero ellas sí que lo saben no entonces yo creo que va un poco por ahí porque nos cuesta esa disociación alma-cuerpo como que el alma es una cosa que no está ahí es un producto hasta donde sabemos de lo que hace un cerebro porque cuando rompes un cerebro rompes el alma eso es así y cuando desaparece un cerebro desaparece esa alma y cuando fragmentas una mente fragmentas ese alma y porque la depresión la ansiedad cosas que vemos en el contexto natural de la vida cotidiana de muchas personas sanas claramente aparece cuando rompes un cerebro no puede ser casualidad si un cerebro roto claramente roto es capaz de dar lugar de la noche a la mañana de manera instantánea a un cuadro depresivo idéntico a lo que vemos sin que haya un cerebro roto es probable que de algún modo el cerebro juegue un papel en el cuadro depresivo que vemos cuando un cerebro no está roto así que si duele mucho las muelas hay que hacer cosas socialmente también nos falta información sobre el Parkinson digamos el Parkinson que lo asociamos a un temblor ¿no? pero leyéndote yo entiendo que hay un déficit de dopamina también y que también eso puede producir depresión puede producir alucinaciones u otra serie de síntomas ¿no? el Parkinson es una enfermedad también mal entendida hace mucho tiempo que sabemos que digamos que a nivel de fisiopatología el elemento cardinal del Parkinson es el déficit de dopamina en la enfermedad de Parkinson desaparecen un tipo de neuronas de una zona del cerebro que se llama substancia negra pars compacta y eso desencadena un dramático disbalance a la baja de los niveles de dopamina y eso repercute a múltiples niveles la gente suele pensar que el temblor es Parkinson o que Parkinson es temblor cuando la realidad es que la mitad de las personas con Parkinson no tiembla el síntoma cardinal del Parkinson es el enlentecimiento el Parkinsonismo es estar enlentecido y algunas personas con Parkinson tiemblan y además es un tipo de temblor muy característico no es el de cojo un vaso y me tiembla la mano eso no es Parkinson pero otras personas no temblarán jamás el cerebro usa dopamina para muchas cosas y hay circuitos o vías dopaminérgicas que conectan distintas partes del cerebro gracias a como las neuronas dialogan entre ellas empleando señales dopaminérgicas una de estas vías una de estas autopistas es lo que llamamos la vía nigrostriatal que define una parte muy importante de todos los sistemas que contribuyen a producir movimiento el sistema motor cuando esta vía no consigue funcionar porque no hay dopamina no hay diálogo es evidente que aparecen síntomas motores por defecto de dopamina los síntomas por defecto dan lugar a una ausencia de movimiento que es lo que caracteriza al Parkinson ¿cuál es el problema? que hay muchas otras vías dopaminérgicas que no provocan síntomas visibles como lo es que una mano se esté moviendo así el cerebro utiliza dopamina para la motivación para la cognición para la atención para la flexibilidad mental utiliza dopamina para muchísimas cosas de modo que ahora sabemos que el Parkinson hace tiempo que lo sabemos más allá de un trastorno motor se acompaña de una infinidad de síntomas que denominamos no motores algunos de ellos muy sorprendentes muy desconocidos como lo son las alucinaciones visuales que pueden ser espectaculares como son los trastornos cognitivos como lo es una forma de demencia que no es Alzheimer que sucede en el Parkinson como lo son muchos otros problemas como la pérdida del olfato etcétera etcétera y que son todos ellos consecuencia del déficit dopaminérgico a pesar de que también hay otros síntomas en el Parkinson que son una consecuencia de cómo tratamos la enfermedad la enfermedad la tratamos dando fármacos que restituyen los niveles de dopamina pero eso supone un problema y es que el fármaco no es inteligente va allí donde hay receptor donde falta dopamina eso tiene un efecto buenísimo porque restituye los niveles pero donde no falta dopamina eso provoca una sobredosis una sobreestimulación dopaminérgica que también desencadena síntomas y eso para simplificar construye un escenario sumamente complejo y que además es como todas las enfermedades degenerativas es un escenario dinámico es un escenario que hoy tiene una forma pero conforme eso progresa tiene otra y adelante 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 el Parkinson mito número uno es temblor la mitad de los pacientes con Parkinson no temblan mito número dos es de gente mayor 20% de los casos por debajo de los 50 años incluso formas por debajo de los 30 años no es una enfermedad genética la mayoría de los casos no pero hay variantes genéticas es una enfermedad que no provoca demencia falso es una enfermedad que si la sobrevives más de 20 años el 80% de los casos tiene una demencia durante los primeros 5 años de evolución más del 30% de los casos tiene una demencia las alucinaciones significa que estás loco no las personas con Parkinson pueden tener alucinaciones al inicio a lo largo o hasta 8 o 10 años antes de tener Parkinson la depresión siempre es un síntoma de que la persona tiene un problema muchas personas debuta el Parkinson como una depresión que no responde a los fármacos y nadie piensa que tiene un Parkinson entonces el escenario es complicado hablando de alucinaciones hay algo que es fascinante que es que quizá un cerebro disfuncional puede explicar toda la cultura del fenómeno paranormal yo no sé si a ti esto te fascina esto me fascina a un nivel que no te lo puedes imaginar es uno de los motivos centrales de cuando antes te contaba al principio cómo llegaste a la neuropsicología el mundo de lo paranormal era uno de los elementos críticos tener un lugar desde donde explicarlo explica presencias fantasmas y hace poco di una charla en Madrid precisamente neuropsicología de los fenómenos paranormales en un intento de hasta donde yo sé explicar toda una serie de sucesos que además se repiten a lo largo de la historia de la humanidad y que tiene unas características siempre como muy homogéneas independientemente de la cultura del momento toda una serie de sucesos que a día de hoy podemos explicar desde lo neuropsicológico y un punto importante no necesariamente desde la patología quiero decir un cerebro disfuncionando un cerebro con una enfermedad a veces se manifiesta como síntoma central un fenómeno paradigmáticamente paranormal pero el cerebro es un sistema muy complejo que continuamente hace cosas y que eventualmente falla en la más absoluta normalidad y esos fallos pueden dar lugar a que en la más absoluta normalidad nos sucedan cosas sorprendentes que por no tener un lugar desde donde explicarlas muchas veces la explicación es que no se pueden explicar y que por la forma del suceso pues eso es paranormal yo una de las cosas que me propuse dentro de mis obsesiones era porque yo tengo una necesidad por creer pero nunca he conseguido creer no sé si mirabais el expediente X hace muchos años el I want to believe yo soy ese entonces no se trata de un escepticismo que niega sino de un escepticismo que pone a prueba en eso consiste la ciencia claro no he encontrado a día de hoy y he visto muchos sucesos paranormales no he encontrado ninguna a día de hoy que no tenga una explicación desde lo neuropsicológico dejando al margen muchos sucesos que tienen una explicación más de índole psicológica social etcétera fenómenos como encontrarse con el doble de uno mismo malo que que domina a tu pareja la somete mientras tú no puedes hacer nada fenómenos como salir de tu propio cuerpo verte desde arriba deambular por ahí fenómenos como hablar una lengua aparentemente arcaica que no conoces la posesión diabólica el ver fantasmas o sea el ver fantasmas es algo que lo vemos continuamente y que es a mí no deja de sorprenderme o sea yo tengo recuerdo no hace mucho este es un caso que no aparece en el libro que cuando lo vi sabes que este es una mujer la forma en como lo describía fijaros te lo cuento brevemente porque la secuencia era de película ella es una mujer que me decía vino aterrorizada con su hija esa señora había tenido de siempre un dolor neuropático un dolor derivado de haber tenido un herpes zóster y ese dolor empezó a desaparecer un día conforme desaparecía el dolor empezó a tener espontáneamente la sensación de que en algún momento alguien le acarizaba las piernas pero ella claramente notaba que eran unas manos humanas poco a poco empezó a ver unas manchas como de de moho en el techo y conforme pasaban los días empezó a ver que de esas manchas del techo empezaban a colgar cuerpos humanos ahorcados sin cara de color negro ahí empezó a escuchar unos ruidos que venían de detrás de un armario que poco a poco eran como voces que la atacaban la insultaban y le exigían que abandonase esa casa porque la casa no era suya a eso se le sumó un olor extraño que ella identificó como que esas entidades que empezaban a aparecer intentaban de algún modo envenenarla la sensación en las piernas empezó a convertirse cada vez más compleja cada vez eran más manos notaba incluso como la agarraban la presión etcétera una noche estando en la cama aparecieron en su habitación doce individuos que la rodeaban le pareció reconocer que entre uno de ellos estaba su esposo fallecido era el único al que le veía la cara el resto no tenían cara e iban cubiertos con una sábana y ese rostro familiar que le recordaba su marido fallecido hace años se dispuso a sus pies le agarró de los tobillos la empezó a estirar de la cama para lanzarla al suelo y ella notó perfectamente las manos que la agarraban y cómo se desplazaba de la cama obviamente no cayó de la cama porque obviamente no se movía fueron de vacaciones a una casa de verano en ese periodo y ella se alegró mucho de encontrarse con que en la casa de verano no estaban todas esas presencias pero a los pocos días su familia se la encontró llorando dando golpes a una pared porque volvía a escuchar detrás de la pared las voces y decía han venido hasta aquí cuando volvieron a la casa al final de las vacaciones el fenómeno ya era de una intensidad inmensa las entidades que aparecían por la noche estaban continuamente en casa cuando ella estaba sola si encendía la luz podían desaparecer pero siempre estaban ahí no interactuaban con ella etcétera y esas voces que escuchaba detrás de un armario ella ahora claramente entendía que iban a dar acceso a un ser diabólico que entraría a la casa a través del armario y lo mejor que podía hacer era buscar una llave con la que cerrar el armario encontró la llave fue a cerrar el armario y mientras la cerraba vio aparecer dos manos negras por detrás que le agarraron la llave y se la llevaron y no pudo cerrar el armario ¿vale? este episodio que te lo cuenta una persona que os lo aseguro si la escuchaseis hablar no diríais está profundamente loca está dement para nada te lo cuenta una persona aterrorizada pidiéndote ayúdame por favor o sea me está pasando esto ¿vale? esto es una demencia con cuerpos de Levi y si analizas la forma de lo que ha ido sucediendo te va dibujando muy bien cómo se comporta la disfunción cerebral en una demencia con cuerpos de Levi pero claro tú ahora cuenta esta historia a alguien que no sabe de esto o 100 años atrás ¿no? es una película de casa poseída con fantasmas casos así tenemos muchísimos casos así tenemos una infinidad en cualquier caso siempre lo que yo digo es que yo no cuestiono las creencias de la gente la respeto profundamente y el significado que las personas le dan a los fenómenos que viven con independencia de cuál es el origen yo el significado no lo cuestiono hace pocos días estaba con una mujer con unas flagrantes alucinaciones y una de ellas era su esposo no le provocaba ningún terror veía a su esposo que había fallecido mucho tiempo yo ni entré en cuestionar esa figura es tu esposo no entré en esto es una alucinación no existe pero yo necesito saber de dónde viene para darle un significado que para mí sea útil del mismo modo que soy muy respetuoso con esto lo soy con el hecho de entender que la experiencia paranormal no cuenta necesariamente como decía antes la historia de una enfermedad y que muchas personas han tenido experiencias paranormales de una intensidad increíble que han podido transformar su vida como las experiencias cercanas a la muerte que sabemos que tiene una explicación pero que esa explicación es útil para mí y que yo no tengo ninguna necesidad en ir allá afuera esto es mentira eso no sirve para nada sabiendo todo lo que sabes sobre el cerebro ¿crees que podemos hablar de realidad? podemos encontrar formas de definir o de escribir qué es la realidad y aquí aparece una de las cosas para mí más interesantes que en esa línea entre lo neuropsicológico y ya lo filosófico el cerebro es un sistema predictivo el cerebro es un sistema que no es capaz de invertir continuamente todos sus recursos para comprender para dotar del significado el mundo al cual se expone nosotros vivimos en un mundo en una realidad física terriblemente compleja y dinámica suceden cosas continuamente imprevisibles en forma de movimiento de sonido de información de visión etcétera esta maquinaria pretender que continuamente esté descodificando lo que significa este todo lo haría explotar entonces el cerebro lo que hace es emplear conocimiento previo para estimar qué es lo más probable que esté sucediendo y con ello construye la realidad y la supervisa va evaluando cuánto se parece lo que sucede con lo que he estimado que sucedería pero en esencia la realidad que percibimos o que experimentamos es la realidad más probable para un sistema que está anticipando realidades probables y eso puede explicar por ejemplo que en determinadas ocasiones cuando los estímulos a las cuales nos exponemos se lo ponen difícil a este sistema podemos escuchar cosas que no han sucedido por ejemplo hay programas de televisión que te hacen escuchar una canción en inglés y te dicen y ahora dice voy a comer una sopa y cuando tienes esa información escuchas voy a comer una sopa pero no está sonando voy a comer una sopa pero tú le has dado un elemento a un cerebro que está intentando comprender dotar de significado algo difuso y ya no puede evitar hacer eso las ilusiones visuales la típica figura este gris y este gris son totalmente distintos y resulta que son iguales pero los ves distintos aunque sabes que son iguales porque la forma en como está dispuesta la luz la sombra a tu cerebro dice esto es más oscuro y de ahí no te vas pero eso tiene una implicación también por ejemplo en nuestros recuerdos la forma en como experimentamos nuestra realidad no la que vivimos ahora sino la que hemos vivido también es probabilística en el sentido de que nosotros no almacenamos una fotografía de nuestras experiencias nosotros almacenamos algo parecido a un código del cual dejamos de ser conscientes yo dejo de ver cómo era mi escuela cuando era pequeño pero ahora cuando la verbalizo la puedo pensar vale la saco de algún lugar donde está guardada como un código y ahora la estoy viendo eso que estoy viendo ¿es así como era mi escuela? no es así como este sistema considera que es más probable atendiendo la información que tiene eso es una confabulación es una falsa memoria lo hacemos continuamente de modo que nuestra realidad experimentada en el presente es un evento probabilístico a futuro yo siempre digo en el libro creo que lo digo así es estamos continuamente viajando en el tiempo porque estamos experimentando un futuro inmediato que anticipamos y nuestro pasado también es una reconstrucción ficticia pero posiblemente que se parece a lo que fue y a lo que nos gustaría que hubiese sido sobre todo lo que nos gustaría que hubiese sido fíjate la falsificación de los recuerdos ya que hablo de esto muchísima gente de la edad de nuestros padres está firmemente convencido de que vio en directo el intento de golpe de estado del 23F todo la realidad es que el golpe de estado en directo se emitió en unos pocos minutos se cortó la señal y se emitió en directo por la radio y al día siguiente o dos días después aparecieron las imágenes conforme ha pasado el tiempo esa disociación imágenes-sonido se ha perdido para mucha gente la experiencia que no tiene yo la vi en directo y te afirmarán yo estaba en la tele lo vi al tejer ahí pam pam no lo vio nadie en directo ese es un ejemplo recogiendo todo este discurso sobre la realidad quiero ir más a la realidad de la consulta para preguntarte ¿qué representa en los pacientes y en sus familiares un diagnóstico? representa dos cosas al menos en el escenario en el que yo me muevo muchas veces es un lugar desde donde explicar desde donde entender y esto cuando trabajas con procesos incurables que causan sufrimiento por muchos motivos aunque a quien no lo experimente le pueda parecer muy simple así no lo curas no poder explicar el por qué está sucediendo y poder anticipar poder prever poder hacer un plan porque ya sé lo que es tener un valor incuestionable en positivo el diagnóstico cuando lo empleas bien cuando informas bien se puede y se debe utilizar en positivo evidentemente el diagnóstico en estos procesos obviamente implica una realidad en la consulta pues que muchas veces es devastadora y que tenemos que aprender a lidiar con ello porque lo que queremos es darle una utilidad hay que saber transmitir esa información cómo lo cuentas y cuándo lo cuentas y a quién lo cuentas aunque yo siempre insisto en que el protagonista es el paciente no me gusta infantilizar a nadie pero los dos las dos grandes utilidades los dos grandes eventos derivados del diagnóstico son sin duda el tener un lugar desde donde explicar hay un evento reactivo que es el dolor del diagnóstico pero eso es un motor que nos permite intervenir o tratar no podemos curar pero podemos intervenir de muchas maneras y ese es el punto que deriva del diagnóstico más claro la gente simplifica a veces el proceso pero si no puedes curar entonces mira curar se curan muy pocas cosas la mayoría de cosas que se curan se curan solas luego está todo lo que se arregla a nivel de cirugía la mayoría de enfermedades se cronifican con tratamientos pero no se curan y con independencia de que un proceso neurodegenerativo o que un daño en el cerebro no tenga una cura en el sentido estricto tener el nombre y apellidos de lo que está pasando a mí me permite esbozar un escenario y aprovecharme de una oportunidad única que es anticipar un futuro y con ello ir ayudando a construir algo que dote de la mayor dignidad posible a todos los actores en ese proceso porque en última instancia a mí lo que me preocupa de mis pacientes ya no es tanto el hecho que van a morir porque vamos a morir todos es el hecho de cómo va a suceder para ellos y para sus familias entonces la utilidad del diagnóstico es el que nos permite desplegar recursos para convertir en lo más digno posible el proceso recupero ahora lo que te decía que quería recuperar sobre que te llevas eso a casa y tiene que ver con el diagnóstico pero no desde el punto de vista del paciente sino desde tu punto de vista porque creo que también representa algo para ti sí yo cuando empecé en esto después de leer libros y tal yo estaba obsesionado con que quería ver muchas cosas y cuanto más duras fuesen mejor porque eso es muy infantil es muy normal y yo me acuerdo que mi padre que es un tío bastante sabio me decía pero no no te afecta yo decía no hombre no yo estoy preparado estoy preparado para todo voy a decir un taco preparado los cojones claro yo tardé un tiempo pero no mucho en descubrir que exponerte al sufrimiento ajeno es traumatizante supongo que no para todos igual para mí sí lo ha sido en determinados momentos es traumatizante de hecho existe un concepto que define esto que es la traumatización vicaria que es exponerte de manera continua a ver sufrimiento pues tiene un impacto psicológico que como te decía antes no nos enseñan que existe en los contextos en el contexto donde yo trabajo se disimula porque no es de héroes pero que tienes que aprender a convivir a lidiar y a prevenirlo puede tener consecuencias muy muy negativas muy muy llegarte a quemar a mí me sigue afectando de una forma absoluta muchas cosas que veo la propia semana pasada fue devastadora psicológicamente hablando por las cosas que ves y escuchas ya no hablo de lo que es la enfermedad o sea a mí el sufrimiento en forma de las palabras el el llanto los gritos no hay cosa para mí más insoportable que un padre llorando por un hijo por ejemplo eso es atroz y tienes que hacer algún tipo de gestión que aunque parezca como muy peliculero a mí al menos me funciona si esto te vas a casa rumiando disimulando entonces la de veces que yo he salido de la consulta aguantándome las ganas de llorar porque no se puede llorar si tú te vas a casa hay un día en que te has vuelto medio loco después te contaré una anécdota personal en ese sentido a veces hacer cosas tan banales como el compañero con el que has trabajado eso hablarlo mucha gente lo habla con un humor negro que es muy característico de este mundillo y ese humor negro lo que busca es intentar verbalizar algo que está doliendo pero yo cuando sales de ese humor ostras verbalizas esto ¿no? hostia salir a tomarte un café medio segundo salir y mirar el cielo ese día cuando salgas de comer en lugar de ir al despacho a seguir caminas 15 minutos a mí esto me ha cambiado porque hay un problema con el que nos encontramos y esto es muy reconocido que no solo es un mundo que se que no se habla que no se reconoce sino que se evita mucho y que cuando lo haces no encuentras muchos oídos que te escuchen y te entiendan parece pero tú estás bien tío que me estás contando y eso es como vale pues ya está ¿no? yo mi anécdota el momento crítico en mi vida me acuerdo yo me dedico con mucha pasión desde hace muchos años a una enfermedad en concreto además de todas las otras que es una enfermedad de Huntington que eso impone unos escenarios de una complejidad bestial yo siempre me ha gustado mucho correr hacer deporte hasta que me rompí la rodilla entonces me tuvieron que operar y me pasé tres meses o seis en un sofá a los quince días tenía todos los cánceres habidos y por haber a los treinta días tenía todas las enfermedades venerias no venerias infecciosas tumores etcétera habidos y por haber al poco tiempo ataques de ansiedad continuos yo no iba al hospital simplemente estaba tumbada en un sofá recuerdo un día que que mi novia me dijo cuando ya empezaba a volver ¿qué vas a hacer esta mañana? saqué el teléfono vi los nombres de mis pacientes me puse a llorar me puse a gritar que nada tenía sentido que ya no lo íbamos a arreglar o sea me obsesioné con que me iba a morir me obligué a hacerme millones de pruebas resonancias convenciéndome que tenía aquí un bulto era una auténtica locura y una parte de mí me decía has perdido el control te has quemado hasta donde no puedes tienes tu sistema límbico ardiendo y posiblemente un desencadenante ha sido que por primera vez en tu vida has parado pero no tenías nada que hacer y es total y eso para mí fue el punto de decir ok así no puedes porque tal y como decía tu padre hace mucho tiempo esto no te afecta y entonces veía su cara y había que decirle joder me he vuelto loco pero eso te hace tomar conciencia y te hace ser precavido en ese sentido es algo que yo ahora lo cuento mucho la gente que viene a formarse que llegan con esas ilusiones y ganas del morbo de quiero ver al paciente que está hecho un desastre y les digo cuidado vamos poco a poco que no lo parece pero esto va llagando y luego cuesta por otro lado has vivido grandes momentos de la humanidad de confiar en el ser humano en tu consulta y no sé si podemos recordar la escena en la que una pareja está a punto de recibir un diagnóstico o no de Huntington sí a ver esto para situarnos es muy importante que la gente entienda que una la enfermedad de Huntington es un proceso atroz a todos los niveles la enfermedad neurodegenerativa incurable atroz que a diferencia de otras enfermedades empiezan gente relativamente joven que es una enfermedad genéticamente determinada que implica que tú la has visto en padres, tíos, primos etcétera que no es una foto de la realidad que es dantesca transforma o puede transformar a un individuo de una manera que es que es imposible el pretender que sea mínimamente plausible convivir con esa realidad transforma el carácter la personalidad todo y al ser genética y al tener muy bien identificada la causa genética existe una prueba genética que a partir de los 18 años pero yo añadiría tras realizar con nosotros un complejo proceso de valoración de por qué y para qué quiero saber esto la persona puede decidir bueno quiero saberlo mi padre mi hermano mi abuelo murieron de esto las personas que portan la mutación son personas absolutamente sanas que un día empezarán a presentar estos síntomas y eso lleva implícito un desastre inevitable un desastre de todos los niveles aquí no hablamos de una persona que tiembla aquí no hablamos de una persona que se le olvidan las cosas aquí hablamos de algo que es muy terrible claro por edad pues muchas veces te encuentras en la consulta con gente joven con parejas y muchas veces el gran motivo es el querer tener hijos etcétera y en muchas ocasiones el diagnóstico genético la confirmación genética se acompaña de un abandono que sin romantizar la realidad yo en muchas ocasiones lo llevo a entender pero en este caso que me comentas tenéis que imaginaros la intensidad con la que la persona que se ha sometido a las pruebas está viviendo los días previos a ir a buscar los resultados o sea eso es la mayor de las angustias que existen a ti te han sacado sangre hace un mes dos meses y eso tiene una fecha nosotros nos preocupamos de que este proceso se pueda llevar lo suficientemente bien como para que la persona no se quite la vida durante la espera que sabemos que es algo que sucede para que entendamos la intensidad pero es que además el día que vayas a buscar el resultado quizás te dirán tranquilo pero a lo mejor lo que te llevas es atroz la probabilidad de herencia o no es del 50% es lanzar una moneda al aire es una lotería desoladora y en este caso pues fue muy emotivo para mí además es un proceso tan lento el de construcción de la decisión etcétera que te vinculas mucho que justo antes de cuando entraron pues me enseñaron esto que justo antes de entrar le había dado un sobre donde básicamente le pedía matrimonio básicamente le estaba diciendo yo creo de una forma maravillosa justo antes de entrar sea lo que sea yo voy a estar ahí y me pareció de una potencia majestuosa y el resultado fue negativo no había heredado la mutación oye Saúl ¿qué te han enseñado tus pacientes? todo no pero hay algo que yo verbalizo precisamente en el consejo genético en enfermedades de este tipo incluso en el diagnóstico que tiene mucho que ver con la enseñanza y muchas veces les digo esto es algo que yo he aprendido he aprendido un montón de cosas pero a un nivel personal existencial yo tengo la absoluta bueno la impresión y el absoluto convencimiento de que los seres humanos vivimos siendo parcial o nulamente conscientes de que nuestra vida es finita y de que es relativamente probable que el día en que nos cuenten que nos va a pasar algo jodido lo cual es muy probable a todos nos va a pasar algo jodido a veces lo va a ser mucho ese día es probable que nos senten prisas nos senten prisas o lamentemos cosas y dices hostia somos muy estúpidos porque eso sabemos que va a suceder y a pesar de ello no vivimos tengo la impresión eh atendiendo a que eso va a suceder cuando te diagnostican el problema cuando te expones a esa posibilidad de pronto tomas conciencia las personas con una enfermedad genética como el Huntington que descubren que les va a pasar esto mucha gente que me conoce dice que sentido tiene la vida a estas personas y yo les suelo preguntar que sentido tiene la tuya explícamelo pero explícamelo bien que sentido tiene va tinder cole pareja tal eso es bastante humillante para todos de hecho hoy nos podemos plantear todos que sentido tiene nuestra vida y es bastante humillante cuando el proceso lo haces bien descubrir que de muchos de los factores imprevisibles de nuestra vida de pronto conoces uno que va a tener unas implicaciones absolutas si esa información se llega a gestionar bien tiene un impacto en positivo en la vida en la existencia de la persona que es bestial yo no conozco a nadie que haya pasado por nuestras manos y haya descubierto que tendrá esta enfermedad que no esté satisfecho con el hecho de saberlo y eso a mí de alguna forma ha transmitido una enseñanza que yo intento recordarme continuamente y es un poco lo que estoy diciendo que no se nos olvide que en cualquier momento esto se acaba que no se nos olvide que nos van a entrar las prisas cuando tú le das el resultado positivo a alguien tienes la enfermedad yo muy pronto me di cuenta que había dos grandes grupos los que se derrumbaban entre muchas otras cosas por todo lo que me voy a perder y los que de algún modo se derrumbaban por lo bien que me lo estaba pasando y siempre dije necesito ser de ese grupo si mañana me dicen que esto se acaba pasado mañana tal yo tengo que mirar yo no sé qué sentido tiene mi vida pero al menos la película que tengo que ver tiene que ser la hostia y eso para mí es la enseñanza juégalo como quieras pero tiene que ser la hostia ¿qué motivación tienes para escribir un libro como Cerebros Rotos? pues por un lado a mí escribir me ha gustado siempre contar cosas intentar transmitir no tenía un vehículo y el hecho de de escribir un libro era una fantasía que muchas veces había tenido y el hecho de imitar en cierta medida a Oliver Sacks que es un neurólogo que escribió mucho sobre casos y que todos hemos leído pues también parecía como chulo ¿no? pero mis pinitos como de escritor eran en Twitter contando en breves hilos casos que yo iba viendo de hecho los describía andando para casa salía de la consulta acababa de ver algo y de camino a casa iba escribiendo y eso empezó a tener como una repercusión que yo no me hubiese imaginado nunca ¿no? y ahí me empecé a plantear el joder cómo me encantaría poder explicar esto pero poder explicarlo perdón poder explicarlo bien y empecé a de hecho a escribir el libro con un título distinto tal pero lo abandoné tengo mucho trabajo ya y de pronto me contactó en editorial y me propuse eso y me acuerdo que lo primero que les pregunté fue ¿pero y cuántos tengo que pagar? me dijeron no, no te pagamos nosotros a ti y yo decía hostia soy muy tonto y si o sea como yo necesito trabajar bajo presión también con fechas y tal eso de pronto se convertía en una obligación que tenía una fecha final de entrega y algo que yo había querido hacer siempre pues era una obligación con gusto ¿no? y que básicamente consistía en recapitular recoger todos esos casos que había ido contando en Twitter no todos pero casos que a mí me habían impactado de una forma brutal en lo profesional y en lo personal yo creo que todos los casos tienen ese componente pedagógico de lo neuro y todos al menos para mí tuvieron ese componente emocional de algún tipo de enseñanza más allá de ¿no? y eso es lo que me lleva a escribir el libro voy terminando si tuvieses al Saúl recién licenciado adelante ¿qué le dirías tú? hostia esta pregunta no me la habían hecho nunca si lo tuviese ahora de algún modo le diría muchas cosas primero le diría que te lo vas a pasar muy bien eso es lo primero que le diría y seguramente le insistiría que desde el primer momento hiciese algo que yo aprendí al poco tiempo pero que necesite tiempo que es que el mejor manual que existe se llama pacientes que la teoría es una burocracia necesaria pero que cuando te sientas delante de una persona con su historia todas las notas todo eso que te has aprendido y que te da una convicción absoluta de yo soy capaz de hacer frente a este reto no te sirve para nada absolutamente para nada y que desde esas lentes y desde una curiosidad casi te diría infantil no de wow es desde donde vas a aprender de verdad este trabajo que quieres hacer y yo le diría empieza a hacerlo desde el minuto uno esas eran algunas cosas que le diría ¿hay algo que te gustaría transmitir a las personas que nos estén viendo? bueno quizás más allá de que espero que de algún modo dejando los sucesos anecdóticos en torno a los casos clínicos etc que de algún modo haya podido transmitir la inmensa curiosidad que creo que todos tenemos que orbita en torno a lo que es el cerebro la conducta humana y me gustaría de algún modo decir quiero transmitir que sabemos muchas cosas hay un mundo no oculto de lo neuro que mucha gente vende desde el afirmar que es oculto un mundo ilusorio de soluciones que nunca serán soluciones aproximarse al mundo médico al mundo científico no implica reconocerse enfermo o loco es utilizar un elemento al cual disponemos podemos explicar muchas cosas nos podemos equivocar también en muchas pero sabemos muchas cosas y merece la pena acceder a ello yo he defendido siempre que creo que el conocimiento es una no una arma es un elemento totalmente necesario para lidiar con nuestras vidas a veces a veces el conocimiento que nos llega si no encaja o en nuestro modelo lo rechazamos y con suma facilidad formas de conocimiento que aportan nada pero que encajan con nuestras expectativas las aceptamos y eso en cierta medida contribuye a construir una forma de entender el ser humano que no corresponde con muchas de las cosas que sabemos y quizás aquí hemos fracasado a nivel científico comunicando no lo sé pero quiero decir con esto que le diría a la gente esa misma curiosidad con la que yo observo a mis pacientes para llegar a un diagnóstico permitiros el lujo de emplearla para intentaros entender para intentarnos entender desde lo que la neuropsicología y la neurociencia en general nos puede contar acerca de lo que somos incluso cuando el mensaje que os llegue no cumpla con vuestras expectativas esa es la gran riqueza de la ciencia tomar por correctas cosas que incluso van en contra de lo que uno cree pero que los elementos nos dicen que hasta fecha de hoy es así iría por ahí muchas gracias un placer muchas gracias y y Gracias por ver el video.